Yo quiero luz Yo quiero luz de luna Para mí me quitiste Para que sea divina la emoción Que tenga tu vida Para sentirte mía Ni a tu como ni tú Puede ser que te fuiste Vivo luz de luna Puede ser que te fuiste Vivo luz de luna A tus sueños más amadas Como un día subo ganas Que la boda de la playa Que la coraje de hoy Sintiendo tus cadenas En la sección Si no me llegan y atras Es un peligro A su como ni tú Puede ser que te fuiste Vivo luz de luna Puede ser que te fuiste Vivo luz de luna Puede ser que te fuiste ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!